Muy buenas a todos chicos y a todos bienvenidos a más, esta vez de Resident Evil 5, un juego que nunca he subido al canal, pero me ha parecido bien subir por lo menos los DLC del juego, que es un juego que yo he jugado toda la saga, menos el 7 que es el que menos me gusta. He jugado el 7 pero es como que no me entró tanto interés como me entró el 0, el 1, el 2, el 3, el Resident Evil 4, el 5, la operación Raccoon City, el 6, todos los Resident Evil me han gustado menos el 7 por extraña razón, no sé por qué, pero ahora sí he querido subir los 3 DLC que tiene el juego, que es Perdido en un mar de pesadillas, que es el primero que vamos a jugar en este capítulo, si se hace más o menos sobre los 20 minutos, lo voy a dividir en dos partes, o en tres o no sé en cuántas partes, y este DLC, por si te preguntan, me lo habré terminado cuando habrá salido, pero ahora no me acuerdo muy bien porque hace bastante que no juego al juego, cuando me refiero a bastante me refiero a sus 5 minutos, estaba haciendo la ruta en veterano y no sabía el sufrimiento que pasé, estuve como 5 minutos, estuve 5 horas sin tratar de basarme el primer nivel, bueno tampoco tanto, estoy en el tercero, si estoy en el tercer nivel ahora mismo, en modo veterano y me está costando bastante, llevo a muera cada rato, me quedo sin munición muy rápido, pero ahora sí, basta de eso y vamos a iniciar de una vez, en cooperativo como ven si tiene, pero no tengo ningún amigo, así que voy a jugar solo, en modo normal, como siempre, no voy a jugar al modo veterano, y parece que sí me lo habré terminado porque tengo a los dos, a Gil Valentine y a Chris Radfiel, voy a empezar con Chris, como normalmente siempre empiezo todos los juegos, que empiezo con el principal, y ahora en la cinematografía me voy a quedar callado para que ustedes escuchen bien, me voy a quedar callado ahora. Unos años atrás, el BSAA recibió intel en el lugar de la fundadora de Umbrellas, Oswald E. Spencer. Jill y yo nos hicimos ordenados por el BSAA Europeo para aprehenderlos. Acertamos esa misión en la esperanza de descubrir alguna información que nos llevaría a Wesker. Chris to HQ, come in. We're at the target's location. Copy that, Chris. Move in and procure the target. Roger that. What can you tell us about the area? The satellite scan isn't showing anything out of the ordinary, but regardless, you should expect the unexpected. Understood. We're in. Let's move. Go away. Yo sabía que esto no iba a ser fácil Vamos Arriba Y acaba de caer porque un zombie no hace usted Ok La salvadora electrónica está rota Tanto camino para nada Como ven acá sí que están los de los zombies Creo que del 1 si no me equivoco Porque en el 1 es cuando vienen por primera vez de la mansión Y vamos a ver No hay modo de abrirla Voy a activar el mapa de una vez porque si no me equivoco Y si se preguntan tengo que apretar Si o si Yo juego en mando de PC Tengo que apretar el 1 para abrir el inventario Que no me deja cambiar con la cruceta No sé por qué Y vamos a seguir viendo cosas para ver que nos tira Parece que algo podría insertarse aquí Bueno Vamos a ver allá atrás que nos pide Si es una llave o algo Y esos son puntos Por lo que se ve ahí A la derecha Y vamos a seguir partiendo Si llegamos a los 20 minutos voy a hacer una segunda parte Y si no lo completamos voy a hacer una tercera también Y que esto Se podría encajar a algún extremo cuadrado Una palanca ¿no? Con este hombre en cranks Es un hombre de gusto Es un hombre de gusto De dentro Bueno No sé si ustedes quieren que haga alguna dificultad Como por ejemplo la dificultad normal de este juego Para que ustedes la puedan ver el foco completo o algo así Y yo por si se preguntan yo voy a la ultima La ultima La ultima Hay una presión Vamos a hacer a Sil Y ahí va Y ya esperemos que abra la puerta si es que puede O que encuentre algo Eso mientras escribimos Ando En el comedor de Silvio Reservivo Ok un arma que puede ser útil Y a mi Es muy importante Te da vuelta ¿Es una ciudad de Raccoon? Afortunadamente Sí Es donde todo esto empezó Es difícil pensarlo Que eso fue 8 años De acuerdo que estoy Debería ser más viejo No eres el único le tengo que pedir que me siga para que me siga, ahi esta, ahora que ataque, y como se va a ver que no me acuerdo, otra vez, go, ahi esta, y vamos a abrir en primera persona asi, esto asi en replo, y tiene un frame tirador, me siento muy interesado, leer documento, memorias de Patrick, durante un tiempo de llegar al señor Spencer, no tengo ganas de leer todo esto, ustedes lo pausan y lo leen, yo solamente voy a ir saltándolo, así, ok, lo leo al final del capitulo, hay una nota entre las ultimas paginas, contraseña 1, ok, una contraseña que me guarda alla arriba, genial, vamos a ver que me hay por aca, el reloj este que, que es eso, es como un medallón, lo guardo con el muchacho, ok, son 500 puntos, aunque no se va a que se vean los puntos, pero me pregunto quien encendio este fuego, mmm, interesante, vamos a continuar abriendo esta puerta, y que no me aparezca ningún bicho ahora, si es un zombie normal, esta bien, pero si es, un bicho mas grande, no me, va a causar tanta gracia, vamos a entrar al baño de la muerte, donde hay una planta, que me la quedo yo, nadie que pueda hacerme útil por aqui, si puede, si puede, me da, ahora si vamos, no se si escucha otros pasos o no, lo único que espero es no morir, porque tengo miedo, de que aparezca cualquier cosa y me mate, llevamos 7 minutos y sabemos que estamos en el inicio, algo que te parezca ver, leer documento, memoria de Patrick 2, otras memorias más, ustedes lo van pausando para que lo lean, y yo los voy leyendo de esto para terminar, y en ese no había nada, ¿qué es esto?, se puede leer sonata para pianos número 14, ¿te toca Jill?, ok, parece que está tocando la música, una canción, que abre un muro por lo que se ve, me pregunto si si se juega con Jill, habrá que pulsar el botón para no fallar el piano, o algo así, es de lo que yo supongo por lo menos, ya que si ahora está tocando, sino que tocar con el otro personaje sería como quedarte quieto esperando a que se abra la pared para que Chris pueda pasar, o algo así, ¿no?, y por allá hay un botón y un emblema, que parece ser de cosa de la otra parte, así que voy a ir por el emblema, ahí voy, el emblema, y el botón se desactivó, y la pared se queda abierta, vamos a salir, y vamos abajo, estoy escuchando algo, ¿no es si soy yo?, o es que acá hay una sombra, ¿qué? ¿qué es eso?, es que es la mala palabra, ¿pero qué es eso?, es un animal, no he parecido a ninguno de los buchos que vi, es como el verdugo, pero más escalofriante, hay no, kill, ayúdame, ¿que me va a matar? no, 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 no молодo, no, 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 no es como un verdugo, la guante, ahí está, la amuro, ¿pero qué es eso?, cuanta vida tiene voy a gastar todas las balas vamos y ahora no se murió no se murió no se murió no se murió vamos a ir disparando y me dio 2000 puntos parece bueno eso supongo vamos a salir y por ahora no escucho más sonido así que todo está bien espero no encontrarme con otro bicho de esos voy a subir voy a hacer un vídeo más o menos de de 40 minutos porque por si les parece por si les parece voy a hacer un vídeo de 40 minutos y si en el próximo no les gusta que ha habido muy largos me lo dicen dios déjale frío si veo que cada vídeo muy largo pero dicen en los comentarios para que está cerrada allí debería poder abrirlo que fuese la cerradura mientras yo muro acá como macho listo vamos a entrar y no hay nada en los libros hola un libro si memoria de spencer más memorias que yo no los leo porque lo leo al final del capítulo o lo vuelvo a hacer y lo leo básicamente ok no había nada acá hay examinar por el contenedor de arpi de tres contraseñas y tengo una por lo que voy a tener encontrar dos más otro documento memoria dispensar dos muchas memorias pocas ganas de leer vamos a terminar y sigo esperando bueno estoy esperando yo no tengo problemas ahora vamos a seguir andando porque como se ve en el mapa y vamos a entrar por acá y qué cosa me da las esquinas de una reja abrimos esta puerta que está cerrada por el caña mazones de la vida agarramos una granada agarrala si le agarra la nada yo agarro la otra y si le agarra la de incendiaria y yo agarra la de mano y acá hay otro de esto como que fuese un medallon así la voy a partir cargó la pistola y nos ponemos a avanzar una planta para que me la pueda comer si papel sencilla y calor ok está cerrada desde el otro lado ok vamos a como es que este papel es sensible al calor por lo que se lo metemos a la chimenea supongo que va a arder el papel va a arder y sin que una vez en susto que una vez que el papel arda voy a poder hacer cosas hoy voy a hacer cosas que voy a sacar pero arriba que otra habitación o la que quiero investigar la quiero investigar esto a fondo no quiero dejarme nada y esta munición me la quedo yo porque soy el malote del grupo y me la quedo la munición vamos a ver abrimos acá y nos disponemos a continuar avanzando por acá y entrar acá hola esta espera acá aunque se ha muerto otro documento parece que es algo que queda de un diario que se han perdido algunas páginas 9 de mayo 10 de mayo spot 12 de mayo 16 de mayo 19 de mayo 4 pica rico hay una nota de las últimas páginas creo que en el 1 había uno parecido a ese que era así como como que estaba como que se había convertido en zombies no sé qué cosa una magna vamos a ver el equipo y combina las dos plantas hay acá y ahora si va a ver en otro poste que se otro ahora se parece otro monstruo le voy a dar los buenos días le voy a dar los buenos días con una máquina en las manos ustedes a qué se dedica una mano y un monstruo bicho raro para de los pueblos una banda de los buenos días la punta a la cabeza y después de un tiro así se hacen los buenos días con la pistola como cuando los nazis te roban el desayuno a nadie le gusta eso así que por eso bueno siempre nosotros mantenemos nuestro desayuno bien escondido y vamos a quemar en el papel para ver qué ha sido una pequeña aunque se hace aunque no en realidad no tiene un mismo papel que será contraseña 2 ya tenemos dos las tres contraseñas por lo que podemos hacer el coso el coso no sé por qué estoy acostumbrado a decirle el coso pero vamos ahora sí a hacer el este el coso no el este es diferente vamos a hacer la contraseña del ordenador vamos abrimos acá y vamos a vamos a entrar acá en el ordenador vamos a caquear las cuentas de facebook y ahí está de la core por ello sin muchas cosas memoria de patrick no tengo muchas ganas de las memorias para que lo saltar mientras fui tocando vamos hay otro sujeto de estudio montón de nombres hay ese albert albert de albert west west carno william de william birkin y después no se más es el número 13 igual y se acaba de abrir la pared a ver esto no me da mucha confianza hay mucha sangre y una caja no que no hay no no un coso en punto pero sólo cuenta ahora hay que salvar a ti y vamos a ver creo que había los controles creo que los que cuando entramos que no estaban al otro lado de esto pero yo voy a hacer no sé si se va a poder disparar la cerradura o algo porque eso no puedo pasar voy a patear la puerta a ver si se abre no ok dispara ahí está no ahí está vamos ya están los controles están los controles están los controles vamos acciones de esto y paz ay dios qué tensión está claro cómo se ha de esperar de una mujer típico y no sé por qué yo tengo una amiga que de que no es de de acá de del lugar donde vivo es de otro lado que me dijo que me dijo una vez cuando se había metido un problema que una amiga me dijo lo que espero que esperas una lo que esperaba una mujer de ese hijo y yo me quería reír y nos reímos los dos fue muy gracioso por el simple hecho de que de que la mujer normalmente siempre se mete en algún algún tipo de problema la mayoría de veces y por eso me ha dado todo risa básicamente vamos a ahora que tenemos la palanca cuadrada como mike raja jajaja ese chiste fue tan malo que se murieron 20 ancianas así que eso sí que fue muy triste vamos a a ver ahí está inserto la madribella y giramos que yo te dejo aquí y yo me voy si viene un si viene un monstruo papá 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 y sin un agua sin algo como voy a hablar tan nada 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 nadaooooo y ahora 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 como no se lo que está acá vamos giro crisis que la manivelas parte 1 listo aceptar ya está vida ahora la parte queda que diga guardando bueno lo que tengamos 20 o media ahora voy a terminar el capítulo porque no quiero que se me alargue demasiado, pero entre menos capítulos me termine el DLC, está bien. Punto de control, hasta que no digan guardando, si salgo voy a tener que empezar desde el principio. ¿Qué es ese olor? No, nunca he tenido tanta suerte. No voy a encontrarme con nada, porque si pasa algo me voy a asustar. No sé qué ocurre aquí, pero debido a ser algo realmente humano. ¿Munizón? No, solamente un punizón debe para el francotirador del hielo. Acabo de escuchar algo y hay una sombra ahí. Parece que hay algo acá. Acabo de sur la escalera. Hay algo. ¡Eh, monstruo feo! ¡Vení para acá! Creo que fue mala idea haber disparado, pero si aparece en total tenemos granadas, y de todo. Gil, ¿qué pasó? Gil, no me asustes. ¿Hay un monstruo o no? Allá está. Vení, monstruo, tenemos armas muy especiales para mostrarte, mira. ¡Monstruo, quédate quieto! No te tengo miedo, monstruo, eh. ¡Eh, eh! ¡Vamos! No, avanza. Ahí está. ¡Eh, monstruo! Vamos, me libero, me libero, me libero. Ahí está, me liberé. Me pegó un tiro y se alertó. No sé qué problema tiene. ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Ahí está! Lo he gerido. ¡Una, dos! ¡Otra vez herido! ¡Vamos! Soy Chris, dispara a Magnus. ¡Ay, no! Chris, dispara a Magnus. Acabo de morir. Ahora es Chris, dispara a pistola. ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No! Y me libero. ¿Ahora qué te pasa? ¿Qué te pasa vos? ¿Qué te pasa? Mirá, me agarro ese punto. Me voy. ¿Moriste? Ahí está. Ahora. Ahora no va a hacer nada. Y me voy. ¡Oh! ¡Es así! ¡El de la victoria! Y supongo que tengo que bajar por acá, ¿no? Y atravesar el túnel de los pineros de la antigüedad. ¡Oh, ya! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, me equivocé! ¡Era ese! ¡Vamos! 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 ¡Le pego! ¡Le pego! ¡Le pego! ¡Ay, no! ¡No! ¡Vamos! ¡Le pegué! ¡Joda! ¡Soy el puño de acero! Me lo van a llamar ahora en adelante. Acabo de matar a un monstruo de una piña que le dejé el ojo abierto, básicamente. Así que ahora vamos a continuar. Por acá hay otro más. Y no encontramos ningún punto de guardado. Subí, Jill. ¿Qué hay arriba? Dos barriles y... Me voy a hacer algo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Moríte, cabrónazo. ¡Jill! ¡Jill! ¡Ayudame, Jill! ¡Le pego un ojo! ¡Le pego un ojo! ¡Otra vez me hice lo mismo de antes! ¡No! ¡Jill! ¡Sí! ¡Ayudame! ¡Sí! ¡Es allí! ¡Toma algo el trascendente! ¡Muerto! Y así es... Y esta mejor compañía es que lleva, por lo menos. Y acá, ¿qué hay? Ahí está, se va a encontrar la llave. ¡No! ¡No te cubriré! Bueno. ¡Cúbreme! ¡Cúbreme las espaldas! Acá hay una manivela. ¡Jill! ¡Hace esto! Acabo de dar un salto de allá hasta acá. Saltador, no le llaman. ¡Jill! ¡Accionar rápido! ¡Accionar rápido! ¡Jill! ¡Accionar más lento! ¡Hasta si viene un zombie te mata! ¡Abró! ¡Y encuentro una chave de la prisión! ¡No me digan que van a estar el agarrador! ¡No agarrador! ¡Hoy no es tu...! ¡Este no es tu juego! ¡Por favor no vengas agarrador! ¡El del 4 digo! ¡No! ¡Este que tenía el ojo! ¡Que no había nada y eso! ¡Vamos a ver! ¡Bajamos a la madera más minestable! ¡Y corremos igual! Porque si no... ¡Somos los vamos! ¡Y yo me voy para atrás! ¡Jill! ¡Salvate vos sola! ¡Ay no! ¡No! ¡Acá tiene que subir sin para disparar! ¡Vigil! ¡Jill! ¡Ayúdame! ¡Jill! ¡Tenés el ojo! ¡Akiro! ¡Vamos! ¡Sin dispara desde allá! Porque es la... Es la... Es la madre del juego. ¡Así que vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Muiste! ¡Como no murió! ¡Es imposible! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Él me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Jill! ¡Jill! ¡Allí va a ver! ¡Jill! ¡Ay no! ¡Morite! ¡De una vez! ¡Vale! ¡Como le esquivo! ¡Jill! ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¡No tendrás que estar allá disparando! ¡Oh sí! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Muy paciente! ¡Y soy! ¡Gris! ¡Ehh! ¡Puños de acero! ¡Parte 2! ¡Vamos! ¡A hacer! ¡A llegar al salto! ¡Vamos! ¡Y hay un cofre ahí! ¡Ahí hay otro monstruo! ¡O sea que él me agarro! ¡Emblema de oro! ¡Chill! ¡Dispará! ¡Pero que no te mate! ¡Ah no! ¡Si no la van a matar allí! ¡Me van a matar a mí! ¡Porque ya soy el... ¡Chill! ¡Porque ya soy el... ¡Toma! ¡Ganada! ¡Fa! ¡Pero que va a ser evidentemente! ¡Y ahora sí! ¡Chill! ¡Pegale un tiro! ¡Es el que cudo! ¡Satispar desde acá! ¡Ahí no! ¡Lográ! ¡El primero de la muerte! ¡Vamos! ¡Ahora sí que pegue otra vez! ¡Y ahí está! ¡Chill! ¡Disparále! ¡Ahí va! ¡Le pegó! ¡Le vuelvo a tirar para atrás! ¡Le pego el último tiro y se nota que me dice nada! ¡Chill! ¡Es todo tuyo! ¡Divinio! ¡Vamoooos! ¡Chill! Acaba de encontrar un emblema de oro. Bueno, la mitad de uno. Y acá hay un cofre. ¡Munición! ¡Munición! No hay munición, pero hay un emblema de plata. Bueno. Más cosas de la historia. Aunque no me encontré munición. Vamos a ver, Chill. Coloca el emblema y el de plata. Y ahora se abre la reja. ¡Chill! ¡Chill! Vení para acá. Ahí está. Pasamos rápido. Y como somos Feen y 7. Tanta, pero tanta suerte que nos caemos. Y nos morimos Feen. Acá termina, vale. Sí, sí. Cuando pongas guardando, sí. Otro punto de control más. Bueno. Pero bueno chicos. A ver que también hay que hablar. Pero bueno chicos. Hasta acá. Más el episodio de hoy. Acabamos de perder todo. Espero que les haya gustado. Recuerda darle like, comentar y compartir. Para no poder sacar ningún video más. Y los que de acá os quiero. Les mando un abrazo. Nos vemos en el siguiente gameplay. O video con ustedes. Así que. Bye, bye.